Bueno, pues parece ser que el talento joven a veces escapa, pero a veces también se queda. A veces también se queda en Asturias, como es el caso de Luís Esmonís, que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, muchas gracias. Tú eres un claro ejemplo de joven, emprendedor. Bueno, voy a ser un poco, voy a utilizar un lenguaje muy coloquial. Tú eres un culo inquieto, lo que aquí decimos que es un culo inquieto. Un chico que no para, que desde que se levanta hasta que se acuesta, esa cabeza está innovando, está pensando. Amazon es una de tus insignias, pero también algo muy importante que tienes es esa misión en New World. Tienes que contarnos todas estas cosas que haces. Vamos a empezar por el principio. Pues bueno, nada, yo me gradué en A de Bilingüe el año pasado, en junio del año pasado. Porque, Luis, perdona, voy a decirlo, 22 añitos, 22 añitos. Correcto. Y nada, bueno, cuando me gradué, yo la verdad que... Perdona un segundín, Luis, me están diciendo que creo que el micro no se le está escuchando desde casa. Vamos a ver si... Se me oye bien ahora. A ver. ¿Probamos así? ¿Funciona bien? Sí, creemos que ahora ya se nos escucha. Luis, disculpa, porque... Nada. ¿Vale? Volvamos al principio. Nos estabas contando y yo estaba explicando que tenías solamente 22 añitos, pero 22 años ya que te han dado para mucho. Cuéntanos esa trayectoria, cómo comienza. Bueno, pues si empieza así desde el principio, mi bien emprendedora empieza un poco en el colegio. Yo estudié en Los Robles y empezó un poco por el impulso que el subdirector, que siempre fue una persona así muy emprendedora, Fernando Bárcena, me fue moviendo hacia distintos concursos de emprendimiento y demás en los que fui participando en la etapa escolar. Y que me fueron gustando y que, bueno, al final fue lo que hizo que acabara estudiando a de bilingüe. Yo siempre, bueno, desde tercero de la ESO, desde los 14 años, empecé a arbitrar fútbol, que siempre fue uno de mis mayores hobbies. Y, bueno, siempre fue un hobby al que le dediqué mucho tiempo y en el que, la verdad, que me ha ido bastante bien. Llevo cuatro años ahora en tercera división como árbitro y saliendo de vez en cuando en segunda B como asistente. Y, bueno, un poco precisamente por esto del arbitraje, yo la carrera la intenté hacer un poco más rápido y fui adelantando asignaturas en los primeros cursos, de forma que el año pasado, que era mi cuarto año, tuve solo cuatro asignaturas el primer cuatrimestre y no tenía ninguna asignatura durante el segundo. Hice esto de cara a prepararme a ascender a segunda B como árbitro, pero justo tuve una lesión, lo cual se me fastidió y yo creo que gracias a eso, pues, conseguí un poco esa rampa a nivel profesional. Una vez más, en plena crisis, una oportunidad, ¿no? Como nos comentaba Paqui. Correcto. Entonces, pues, en cuanto a acabar el primer cuatrimestre de la universidad, conseguí incorporarme en Dupont, en el departamento de tesorería y, nada, empecé a trabajar ahí. Y justo, pues, en plena pandemia, a mí no me paraba de salir una oferta para trabajar en Amazon, ¿no? Y, bueno, yo la verdad que no miraba nada para ella porque yo en Dupont estaba muy contento, tenía muy buenos compañeros, estaba con muy buenas condiciones y, bueno, siendo un joven que no estaba ni graduado, no consideraba que fuera capaz de conseguir un mejor trabajo. Y, bueno, al final, como me salía tantas veces esa oferta y estábamos encerrados en casa y no había nada que hacer, pues, dije, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad, no? Y, nada, empecé a hacer el proceso de selección en Amazon y a raíz de hacer el proceso de selección, la verdad que es un proceso un poco largo, con diversas entrevistas, exámenes online y demás, pues, me iba llamando más y más el puesto. El puesto que yo tengo aquí es de SIF Manager, el centro logístico de aquí de Asturias. Y, bueno, mi rol es un poco, pues, soy el responsable de la operativa durante un turno y gestiono un equipo de supervisores, un equipo de asociados y soy el responsable de que, pues, todos los… Yo ahora estoy en el turno de la noche, pues, de que todos los paquetes que llegan de Madrid, de Barcelona y de Sevilla salgan por la mañana en las rutas para que lleguen los clientes. Y, nada, eso, fui haciendo el proceso de selección, lo pasé, me hicieron la parte, la verdad que encantado en Amazon. Justo antes Mateo comentaba un poco el problema de las grandes empresas, que lo comparto sobre todo por lo que he escuchado de compañeros en cuanto a que no se puede innovar, en cuanto a que te cortan mucho las alas y demás. Pero lo cierto es que yo, por ejemplo, unos factores por los que estoy muy contento en Amazon y, precisamente, bueno, tengo dos compañeros aquí, Miguel y Leandro, que Leandro Justa acaba de llegar de Murcia hace un mes y es una persona que innova un montón y que en apenas un mes ha cambiado bastantes procedimientos a los que tenemos y se nos deja un montón innovar. Entonces, bueno, nada, muy contento en la empresa, con muchas oportunidades de crecimiento y apuestan un montón por el empleado. Y luego, pues la otra faceta que tengo un poco es New North. New North es una asociación que fundé junto a otras siete personas que quizás no eran tan amigas entonces, ahora lo considero todos amigos, pero bueno, eran personas que yo conocía y que consideraba que tenían bastante talento y con las cuales contacté en plena pandemia. Un poco también porque estaba empezando a palpar, yo siempre, desde hace, pues más o menos, 10, 12 años, por mis hermanos mayores, palpaba un poco esa frustración, ¿no?, de querer quedarte en Asturias y no poder y muchos, tanto ellos que se tuvieron que ir como muchos amigos, que tenían esa frustración. Y ya la empezaba a palpar, pues en mis amigos, en los compañeros de universidad. Y bueno, entonces se me ocurrió la idea de formar una asociación, la cual un poco intentase juntar más a los jóvenes asturianos con la empresa. Un poco lo que comentaba previamente Luisma, que quizás durante tu etapa universitaria no tengas ese acercamiento a la empresa, estudias igual cosas muy teóricas, pero esa parte práctica falta un poco. Entonces, a raíz de eso nació New North y un poco lo que buscamos es hacer una red de talento joven asturiano, la cual hace colaboraciones con distintas empresas. On Tier, precisamente, fue la primera empresa que ha apostado por nosotros y una de las empresas colaboradoras que tenemos ahora. Y nada, lo que hacemos son eventos formativos sobre distintas cosas que quizás no toques tanto en la universidad, desde cosas tan básicas como ayudar a los jóvenes a crear su currículum o su perfil de LinkedIn, hasta también tenemos talleres que nos proporciona otra empresa asturiana, Alunsan Co., para los jóvenes a cómo afrontar cada entrevista de trabajo. Y bueno, también distintos eventos sobre temáticas que consideramos que son muy interesantes, muy de actualidad y que ayudarían a los jóvenes, pero que quizás en la universidad todavía no se llevan a cabo. O sea, que sois un poco esa parte más práctica que quizás le faltaría a esos estudios universitarios. Vosotros ponéis un poco en valor todo el aprendizaje empresarial que tenéis, todas las cosas de innovación, de tecnología, las ponéis un poco en práctica para que el resto aprendan también. Es una manera de ayudarles. Una especie de clase extraescolar elevada a la máxima potencia. Sí, eso es. Buscamos un poco más el enfoque práctico. Luego también aprovechamos precisamente de esas sinergias que hacemos con las empresas cuando las invitamos y vienen los profesionales a hacer eventos con nosotros. Buscamos también que salgan sinergias de ahí. Nos estamos encontrando ya con muchas empresas asturianas que nos escriben precisamente, porque yo creo que la gente ya ni uno se empieza a conocer. Y muchas empresas asturianas nos contactan porque quieren buscar jóvenes. Entonces, un poco al final, nuestra misión en última instancia siempre decimos que es potenciar la fuerza laboral juvenil del Principado. Y por tanto, un poco, en última instancia, nuestro mayor objetivo es que aquel asturiano que se quiera quedar consiga la oportunidad y no se haya obligado a irse. Entre los valores que destacáis en New North, que lo has comentado, está la capacidad de comprender, aprender y aplicar nuevos conocimientos. También la proactividad, orientación al cambio, a la mejora, a la evolución. Un montón de cosas también como el talento, el esfuerzo, el compromiso. Y una cosa muy importante, el amor por Asturias. Eso también queréis que quede constancia, queréis que sea un poco vuestro punto de unión con todos los demás, ¿verdad? Correcto, eso es uno de nuestros cinco valores y la verdad que es clave. No lo había comentado previamente, pero bueno, para formar parte de New North hay un proceso de selección, ¿no? Porque buscamos precisamente que la red de jóvenes cumpla esos valores. Y bueno, si hay amor por Asturias, siempre lo buscamos porque al final nuestra misión es precisamente la de impulsar Asturias. Entonces, necesitamos gente que realmente se vea comprometida con la misión y esencial para nosotros ese punto. Pues Luis, hemos aprendido un montón contigo. Creo que lo que haces, todo el mundo está sintiendo con la cabeza. Es digno de admiración, pero porque tú mejor que nadie sabes que muchas veces a la gente joven se os tacha como de ser la generación nini, los milenials, no sé qué. Y de repente llegas tú, ¿no? Con este ejemplo de humildad, además, porque dentro de todo esto, pues eso, eres árbitro, ayudas a los demás, tienes un puesto ganado a pulso. Todo esto con 22. Digo yo que, ¿eh? Estaréis de acuerdo conmigo que si dentro de ocho años, que él tendrá 30, volvemos a hacer Asturias Circus, pues no sabemos este señor dónde estará, hasta dónde llegará. Así que muchísimas gracias por hacernos creer en la juventud, por hacernos creer que el talento también se puede quedar en Asturias y fomentarlo desde aquí. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y simplemente recalcar que, igual yo, en la asociación hay ahora mismo 110 miembros y que si se mira la historia de cada uno, hay muchísimos otros asturianos que realmente con tan pocos años están haciendo cosas dignas a admirar. Pues lo vamos a apuntar, ¿eh? Lo vamos a tener muy en cuenta, que a nadie se le olvide New North, ¿eh? Con Luis Morís ahí al frente también para colaborar en lo que haga falta. Yo quería recordarles, voy a pedirle a mis compañeros también de realización que veamos esos rótulos en pantalla porque quería recordarles que Asturias Circus es un evento interactivo que tiene lugar gracias a la gentileza y al patrocinio de Caja Rural de Asturias, la Banca Cooperativa de Asturias. También quiero recordarles que este Asturias Circus, que hoy es el primero de muchos, esperemos, que se celebra, es una iniciativa que organizan e impulsa Asturias Mundial y Asturias Power con el apoyo de Ontier y que pretende reunir el talento, el emprendimiento y la ilusión de cualquier asturiano que se encuentre viviendo y trabajando en cualquier parte del mundo.